Hola amigos de Saga, hay otro estreno para este fin de semana, La Piel Fría, dirigida por Javier Jens, o Javier Jens, me imagino que se dirá que él es francés. Una producción española, hablada en inglés, ubicada en una isla remota a principios de la Primera Guerra Mundial, que pretende jugar con cierto misterio en sus personajes. Tenemos a un estudiante, a un analista de meteorología, que llega a una isla en donde hay un faro, se encuentra ahí con el habitante del faro, que lo tiene estructurado de una forma como una especie de defensa, de una forma muy particular, y se da cuenta que el científico que tiene que volver a la civilización para que este nuevo meteorólogo tome su lugar, ha desaparecido. Y la película, por ahí, empieza a plantear cierto tono misterioso, muy metido en la fantasía, que desafortunadamente en la primera piedra tropieza y se nos va por delante. Por un lado, pudo haber sido una especie de, digamos, una especie de reclamo hacia el mundo que empezó en la Primera Guerra Mundial, y que todavía muestra consecuencias en nuestros tiempos, un mundo agresivo, un mundo civilizado, que se deshumanizaba poco a poco, y a favor, entonces, de la soledad de este hombre en el faro y de las cosas que están ocurriendo alrededor de él. Por el otro lado, también pudo haber sido un llamado al anticolonialismo o en contra del colonialismo. Son ideas que pude sacar poco a poco de una historia, repito, demasiado entrada en la fantasía, que juega con seres casi mitológicos, que se van apareciendo también muy pronto en la película, que atacan a estos personajes y los vuelven a atacar, y los vuelven a atacar, y los vuelven a atacar sin que la película no esté dejando un poquito más de sabor ahí abajo, como para tratar de entender esta reiteración en los ataques. Les repito, la película se tropieza a la primera, no alcanza a concretar ninguno de sus discursos, se vuelve en consecuencia reiterativa y aburrida, pero ahí está. Si les gusta este cine de aventuras, medianamente misterioso, muy gelatinoso en su consistencia, pues adelante. De otra manera, yo, repito, no tuve de dónde agarrarme, y estuve a punto de tirar la toalla, no lo hago, porque es mi chamba, pero ahí está, La Piel Fría, que se estrena este fin de semana en México. La Piel Fría